hola gente cómo están bueno en este vídeo lo que vamos a hacer es venir a esta laguna que se formó un pozo de chatarra como ven allá hay barriles bolsa allá hay más basura y un vehículo inclusive en este lugar porque es donde se tiraba chatarra vamos a probar con la caña a ver que sacamos ya estuve probando con con la red y esto es lo que tenemos a ver si lo logro atrapar y está son grandes grandes madrecitas del agua si esto hace foco bueno no quiere hacer foco ahí está y en grande que son esta es una hembra son peces muy parecidos a los guppies de hecho toda su biología es idéntica a la de un guppie bueno corto y sigo con la caña sí 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 Bien, este es un pequeño cíclido de la especie Ciclasoma dimerus, es lo más abundante acá en la zona, como los otros pozos de chatarra son uno de los depredadores principales y además son la base de la dieta de las aves que cazan en este lugar y de algunas tortugas que suelen andar acá. Bien, lo voy a desenganchar, lo voy a soltar y vamos a seguir probando suerte, a ver qué más sacamos. Bien, lo voy a hacer. Bien, lo voy a hacer. Bien, lo voy a hacer. Otro cíclido más, otro Ciclasoma dimerus, vamos a seguir probando como siempre, corto, lo desengancho, lo suelto y seguimos antes de que el perro se lo coma. Bien, lo voy a hacer. ¡Suscríbete al canal!